Buenos días. Primero, rescatar un poquito lo de la hermosa celebración del sábado y domingo que pasó. Es la fiesta de la presentación del Señor, y es la fiesta donde más se la conoce con el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria, donde todo el mundo venía a hacer bendecir sus velas. Pero justamente la vela no es tanto para, como muchos dicen, para el gualicho, porque me hizo una brujería, o los días de tormenta, sino para recordar de que nosotros somos luz, porque entramos en comunión con Cristo, y así como Cristo fue presentado en el templo y no rescatado, y debía ofrecerse en sacrificio, así también nosotros vamos a hacer luz cuando aprendamos a descubrir el valor de la donación personal. Y esa donación totalmente desinteresada, pero viendo la realidad de la persona que realmente nos necesita. Por eso el tema de la apertura de corazón y la apertura de inteligencia, que nos permite salir adelante. Al otro día, el 3, el Día de San Blas, mártir, que justamente es la bendición de las gargantas, también una celebración con mucha gente, y todo el mundo quería que se bendiga sus gargantas. Pero no hay mejor bendición para la garganta cuando el cuerpo de Cristo, el mismo Jesús, es el que ingresa a nuestra vida y que sana todas nuestras heridas. Con respecto a este fin de semana, recuerden que a partir de este fin de semana, ya el padre Fabián Gatti, ya se hizo cargo del sector que le corresponde. Recuerden que a partir ya del 29 de febrero, ya se divide la zona, ya está la zona dividida, San Carlos Norte y Centro, se va a encargar el padre Ariel Beruto, oficialmente a partir del 29 de febrero. Extraoficialmente a partir del 26 de febrero, que es el día de miércoles de Ceniza. Él viene unos días antes. Y después el padre Fabián Gatti, oficialmente, ya es el nuevo párroco de San Carlos Sur, Matilde y Gessler, y se va a radicar en Gessler, y también de ahí va a atender la zona de la Rechea. Pero extraoficialmente, él ya se hizo cargo de esa zona, por lo tanto, ya este fin de semana, el padre Fabián Gatti ya va a estar en su lugar, en su sector. Y el padre Ariel Beruto va a venir acá a encargarse de la parroquia a partir del 26 de febrero, que es el día de miércoles de Ceniza. Yo tomo posesión en la nueva parroquia, donde me toca, en Esperanza, el día 21 de febrero, y el padre Nicolás, a partir del 1 de marzo, ya va a estar en San Jerónimo Norte, si no me equivoco. Por lo tanto, para este fin de semana, los horarios de las misas son sábado a las 18 y 30 en San Carlos Norte, a las 19 y 30 en Gessler, a las 19 y 15 aquí en la parroquia. El día domingo, 8 y 30 parroquia, 9 horas San Carlos Sud, 10 y 30 San José Obrero, y 19 horas Estación Matilde y 20 y 30 aquí en la parroquia. Eso es para este fin de semana. De cualquier forma, consulten con el boletín, el boletín digital, el boletín en el WhatsApp, en el Facebook, o si no, el boletín gráfico, que ya mucha gente lo tiene. Muy bien, Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los protege y los tenga sanitos y buenos. Gracias a ustedes.